a ver que toca impostor bueno ahora que somos impostor vamos a tratar de ganar sin hablar esa es la misión de hoy ganar y ganar sin hablar vamos a ver si podemos sacoteamos la luz no puedo cortar ay no te puedo creer que dicen el doble kill donde el negro verde y negro son con dos cuerpos yo justo me escapé que bueno me escondí que bueno que bueno que bueno no voy a hablar no voy a hablar no voy a hablar yo justo me metí en la cantarilla creo que no me vieron verde primero morado el primero bien primero verde se está matando entre ellos perfecto me sirve me sirve bien 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 verde primero no puedo yo tengo que ganar y no hablar el morado que no es no era un impostor no puedo tocar yo el coso porque no sirve quedo acá tengo que reportar la muerte no puedo hablar no puedo hablar no puedo hablar no puedo hablar es el negro dice hay que hablar sin hablar acá Azul Ah, ya ganamos Ah, pero se fue justo Mirá Se descuadetaron todos Entonces queda Ah, bueno, pero dice que es el azul Vamos a votar al azul entonces Votamos al azul Y ganó sin hablar Gané sin hablar Y ahora vamos a hacerle el truco de siempre Sabotear Para que no puedan Ah, que genial Vamos a sabotear Listo, gané Gané, gané Listo, gané Y sin hablar señores Y sin hablar, eh Y sin hablar Genial